Una vez soñé Entrarle esto por las palmas Los sueños, sueños son Y el destino decidirá Lo que el futuro me espera Si mis sueños se cumplirán Y a Dios le estoy pidiendo Que se haga realidad Pues me paso el día durmiendo Pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumba de mi cama Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se ve el sol y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja mecedora que he dormido Para despertar del sueño Todos había ido Ya encontré la que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos Sevillana guapa y hermosa Al bailar parece que vuela Sus pies son de oro puro Cásate conmigo flamenca Que amor eterno yo a ti te juro Poder besarla cada mañana Mirar pa'l lado y ver la tumba de mi cama Será mi noche, será mi noche Será mi noche, será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se ve el sol y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja mecedora que dormió Y al despertar del sueño Todos había ido Y una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un pequeño patio andaluz Enredaderas que suben por la escalera Por una rea se ve el sol y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana Como a mí ni huele la flor de mi dama En mi vieja mecedora que dormió Y al despertar del sueño Todos había ido Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana Dos días en la calle En la plazuela Tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los microtes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los saquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores Y en la plazuela Tomando flores Y el aire de la calle A mí me vuelan como a fresca Yo lo asumo, me lo humo Y me escapo por la huella Te quiero, te quiero Como la pera, lo espero Yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lana, me haré el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama No quiero amores Soy vagabundo Y amante de la noche Y el aire de la calle A mí me vuelan como a fresca Y yo lo asumo, me lo humo Y me escapo por la cuesta Que pena, mira, que pena Que mi mesero no tiene tierra Quien pudiera, quien pudiera Vistar olores en la arena O prima Veneno negro Yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Le pongo la careta Y me lanzo a la calle 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 Siempre que me despierto Busco algo que me dé esa sensación Encuentro y paso el tiempo Navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación Vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado Y perfumado por tu olor No sé si estás detrás No soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Partes de saber Todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces Que se me pasen las horas Y salga el sol A veces antes del tiempo Creces Siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Si salgo paseando por el parque Con las flores Con las flores Estas voces Encuentro y me hago parte De las risas que Se crean con tu olor Veo un hielo Veo un hielo Vienen mis amigos Con el resto A ver quién para esto Creas un estado Tan aislado Y perfumado Por tu olor No sé si estás detrás Soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces deshacer Todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces Que se me pasen las horas Y salga el sol A veces antes del tiempo Creces Siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol A veces Que se me pasen las horas Que se me pasen las horas A veces A veces Siempre en lugares secretos Buscando el sol 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 Hoy que solo quiero ahogarme en mi vaso Hoy que piro en el suspiro de tu último adiós Tendré que echarme al juego, fracasé en el amor Me faltan dos horas, había algo positivo en este mi fracaso Pensar que valgo más que lo que hay en mi vaso Sé que nadie me espera al amanecer Dejo de ser un juego cuando dijiste que quiero y pienso hacer mi tortura